Por esa calle empedrada que no se encontró una vez Vuelvo cantando a contramano del temporal La gente pasa y desaparece, todos me ven Y tu imagen va de la mano del vendaval Aquí en la ciudad Luna y sol, fuego y mar En la ciudad del viento Quiero encontrarte y no sé bien ¿Cuál es el camino a tomar? Entre edificios de león y miles de almas solas Pondré aire bajo mis pies hasta mirarme en tu portal Solo dame una señal Y enséñame a cruzar Luna y sol, fuego y mar En la ciudad del viento Somos luz y oscuridad En la ciudad del viento En la ciudad del viento En la ciudad del viento Luna y sol, fuego y mar En la ciudad del viento Somos luz y oscuridad En la ciudad del viento 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 En la ciudad del viento